A ver, ¿tenemos que hacer algo, amadita? Ay, no, mamá, qué pena con usted, pero yo me tengo que ir porque Leonardo me está esperando. Pero, ¿cómo así? ¿Me va a dejar sola con semejante chicharrón? No, pero la dejo con Martín y con la nena, mientras yo regreso. Pero, ¿cuál es el problema si por fin el viejito Vuelta a las bravas le pegó a una? Ay, cuidado, cuidado, que uno está bien. Esta mañana estuve hablando con Mateo. ¿De algo en particular? Está extrañando mucho la vida que tenía en los Estados Unidos. A mí no me ha dicho nada. A lo mejor porque no quería hererte. ¿Y por qué habría de hacerlo? Porque tiene todas las intenciones y muchos deseos de volver a vivir con su abuela. Cierra la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que vi allá afuera hace un rato? ¿Cuándo? No se haga la boba, Sandra, casi se queda. ¿Usted por qué entró aquí a las oficinas a agarrar de la mano con Eddie? ¿Y qué fue ese beso que se dieron? A ver, Lucy, es evidente, me voy a casar con Eddie. Y yo no sé a usted que le extraña, porque yo siempre le he contado todo y usted ha estado enterada de todo. ¿Y por eso mismo sé que usted no lo quiere? ¿Para qué me ha servido a mí el amor, Lucy? ¿Para qué? ¿Para qué me ha servido a mí dar la vida entera por el padre de mi hijo? ¿Quiere que le diga para qué? Para nada, Lucy, para sufrir y para estar mal. ¿Usted sigue enamorada de ese señor? Eso no importa. Claro que importa, Sandra Patricia, importa muchísimo. ¿Usted sigue enamorada de ese canalla? Pues no puedo decirte que me sorprende lo que me dices. Mateo siempre se ha llevado mejor con mi mamá que conmigo. Sí, pero no tienes por qué sentirte mal por eso. Ay, Sergio, tú no sabes lo que me carcome sentirme como una madre desnaturalizada. Todas las mañanas me levanto y me siento como la peor mujer. Como fui capaz de dejar mi hijo al cuidado de mi mamá solamente para... ...para seguir con mi vida. Como si nunca hubiera adquirido ese compromiso. Y ahí están las consecuencias. Mateo no me quiere. No digas eso, Elsa. Él te quiere y mucho. ¿Por eso quiere irse? Sus razones tendrá. Me imagino. Y esas razones no tienen nada que ver contigo. El hecho es que él te quiere tanto que tiene mucho miedo de hacerte daño planteándote la alternativa de volver a los Estados Unidos. Ay, mira, yo te agradezco que me digas eso y que trates de darme ánimo, pero yo ya no puedo seguir escondiendo la cabeza. Me toca aceptar la realidad y aprender a vivir con ella. Mateo me va a matar por contarte esto. Y yo quiero que tú me jures que por nada del mundo se lo vas a decir. ¿Qué? Tu hijo dejó una novia en los Estados Unidos. ¿Novia? Y cuando se quiere regresar. Mateo, pero si es un niño. Sí, ahí te das cuenta. Es una prueba de que no lo es tanto. Sandra, lo que no entiende es por qué si usted sigue enamorada de ese hombre, le tira el teléfono cada vez que él la llama. Ay, Lucy, porque siempre me llama para lo mismo, para proponerme cómo salir del problemita. Usted no se imagina la cantidad de cosas que me ha dicho. Y quiero que me las cuente. Pero a usted no le parece que casarse con Eddie queriendo a otro hombre es condenarse a una vida llena de sufrimiento y dolor. Ay, yo tengo la esperanza de que cuando él sepa que yo me voy a casar con otra persona, reaccione y me diga que... ¿Y qué? Ay, Lucy, que yo sé que en el fondo él me quiere. Cuando sepa que me puede perder, él va a venir y me va a decir que estemos juntos, pero pues en otras condiciones. Sandra, ¿usted se da cuenta de lo que está diciendo? Usted está llevando las cosas muy lejos con una hipótesis muy débil. Y además está utilizando a Eddie. Sí, pero él aceptó entrar en ese juego. Dígame una cosa. ¿Él sabe todas las cosas que usted me ha dicho a mí? ¿Eddie sabe que usted tiene esperanzas de volver con su tinieblos, Sandra? Él lo sabe. Ingenuidad pensabas de mí cuando todo, todo te di. Ingenuidad porque te creía lo que quisiste yo fui. Fui tu cura, fui tu remedio, como una pluma en el viento. Flotaba según tu aliento, según tu respiración. Flotaba mi vida por ti. Flotaba mi vida por ti y eso me hacía feliz. ¿Qué? ¿Qué se van a casar? Sí, sí, sí. ¿Cómo la ve? Increíble, maestro, porque usted un día me está diciendo que ella es muy desconsiderada y ahora me deja decir que se va a casar. No lo entiendo. Pues es que estuvimos conversando mucho tiempo y pues sí, llegamos al acuerdo de que vamos a darnos una oportunidad ¿En serio? Bueno, pero que es lo que le ve raro, hermano Pues entre otras cosas que ella está esperando un hijo que no es precisamente suyo Bueno, pues el amor que yo le tengo a Sandra da para eso y da para mucho más Ojalá no lo estén usando, hermano ¿Cómo así? ¿De qué no está hablando? Pues hermanito, nada concreto porque como, pues yo no conozco muy bien el puento suyo con Sandra Pero avispa, hermano, avispa, que hay mujeres muy manipuladoras Y usted deja traga tan maluco, puede ser presa fácil para cualquier cosa Leonardo, qué pena, retraso, casi que no salgo de mi casa ¿Y esos problemas? No, lo que pasa es que con el milagro de mi papá, pues hay una revolución terrible en la casa Ah, claro, por favor, otro pitín y otra cuchara, pero todo bien, ¿no? Sí, pues dentro de los límites de la locura de mi familia, pues bien Pero no vinimos a hablar de eso, así que... No, pero amada, tú sabes que los problemas de tu familia son mis problemas Leonardo, vinimos a hablar de negocios, así que yo quiero que usted me explique detalladamente Qué es lo que nos quiere proponer Hola, Edi Buenos días ¿Y ese saludito tan frío? Sé pena contigo, pero es que los de la papallera me quedaron mal Entonces no alcancé a organizar la recepción Ay, y sarcástico además ¿Todavía estás bravito conmigo o qué? ¿Tú qué crees? Yo creo que en vez de estar peleando En este momento los dos deberíamos estar muy unidos, Edi, Redi Porque ni tú ni yo vamos a saber qué va a pasar Buenas Sí, señora Estoy buscando a Leonardo Guáquita No, él no está en este momento ¿Y usted sabe si se demora? No, ni idea ¿Quién lo busca? Josepina Guáquita, su hermana Gracias Para que no tengas que chupar del mío La idea es que nos adelantemos a Sergio Esteves Para hacer una propuesta mejor que la que él le va a ofrecer a esa empresa ¿Y usted está seguro que tiene todo ese dinero para hacer algo así? Pues ese y mucho más Lo que hay es que esperar la valoración que Sergio mandó a hacer Para ver en qué condiciones está la empresa Y mi olfato, que tú sabes que nunca falla Me dice que esto es un negocio redondo Bien, entonces ¿cuál sería el esquema? Pues el que le explique a Hansen Yo pongo la plata Usted es el trabajo y después Pues repartimos las ganancias Amada, por donde quiera que lo mires Es un negocio redondo Te va a convenir no solo por la parte financiera Sino que vas a poder devolverle el golpe a Sergio Esteves Y la familia estará involucrada en algo útil ¿Comprendes? Y tú y yo estaremos, pues, más tiempo juntos Qué bueno que tocó ese tema, Leonardo Porque aparentemente todo se ve muy bonito Muy organizado, bien intencionado Pero, para que sigamos hablando Yo necesito que usted acepte una condición No, la que tú quieras, Memor La que tú quieras Que me firme los papeles del divorcio ¿Qué? Si acepta, seguimos hablando Si no, seguimos siendo enemigos como siempre Le provoca un tinto o una agüita